...y las trece y después de trece, diecinueve. Pasó bien. Ahí van a poner... Capaz que le tiramos con un beat de arte técnico, que era una demanda de la comunidad. Bueno, hubo una nueva idea, que lo llamamos Artes Esénticas. Entonces, primero nació como idea de presentar algo que podría fascinar a las muchachas, a los muchachos que salen de primaria y no saben qué hacer. Como en esa edad es muy típico que se busca en algo, engancharse en algo. Entonces pensaba, bueno, presentamos algo, digamos, artístico en el sentido que se aprende, danza, danza con flores, danza moderna, maquillaje artístico. O sea, se ha ido aumentando la idea, como de poco a poco, bueno, sea capaz de actuar en una burga, en un show, como hay en el mundo de la televisión hoy en día, que, por ejemplo, ofrece mucho trabajo adjetivo, ¿no? O las burgas hoy en día son una rama productiva, que viaja en otro mundo, ¿no? O sea, las burgas es mucho más que el carneval nuestro de momento, ¿no? Y, o sea, ahora hay un salón ahí en la UTU, que explícitamente fue construido para aprender la danza, que en un estrado, detrás tiene un salón para prepararse, para ponerse los pimentas, el maquillaje, peluquería, podría ser que desarrollamos peluquería ahí. O sea, toda esa parte. Pero luego, añadió la UTU, claro, tiene una visión más amplia, toda la parte técnica. ¿Qué significa un escenario? Un escenario significa que también se precisa, porque lo que se ve ahí, o sea, un escenario pintado, las cortinas pintado, o sea, las escenas pintadas, el ambiente, el escenario más amplio. Construir todo esto, ¿no? Madera, telas, con culturas. Después, claro, se añade la iluminación, la iluminación técnica, cómo se va iluminando un espectáculo, con los diferentes colores, es todo un arte, es todo una ciencia saber iluminar una obra de teatro, por ejemplo, ¿no?